Gracias por recibirme en esta mañana y gracias por el placer que me diste recién, ¿eh? Sí, bueno, gracias por estar, acompañarnos siempre cuando hace falta, ¿no? Bueno, esto, si yo no quiero equivocarme, vinimos ya hace unos años cuando un acoplado tuyo se había caído en una zanja, ¿no? Sí, que estuvo casi dos días en la zanja, digamos, para sacarlo. ¿Quién estamos hablando? Hace dos años, dos años, y bueno, después pudimos traer parte del gobierno y jefa de habilidad que nos prometieron el camino, parte de eso se hizo, vemos cómo está, y al año siguiente vemos cómo está, o sea, duró un año la mejora que se hizo, y volvemos a tener los mismos problemas. Bueno, pero esta mejora no terminó, o sea, es una obra que no quedó, no se terminó, por eso está como está. Claro, era una brosa con ripio, se llegó a hacer la brosa y se quedó con la promesa del ripio. El proyecto estaba completo, y bueno, al no llegar la brosa, acá como vecino, como la mayor parte de los vecinos que tienen brosa, la terminamos comprando nosotros, la encargamos, y Vialidad no hace el traslado y el acomodado del camino. Bien, hoy está prácticamente intransitable, o sea, está muy complicado para lo que vos haces, ¿cuánta es la distancia de la ruta a tu tambo? De la ruta hasta la puerta del tambo, que es lo que le corresponde a Vialidad, son dos kilómetros y medio, dos kilómetros quinientos. ¿Es nada? Es nada, para Vialidad es nada. Y para la producción que se hace en el establecimiento, y la cantidad de personas que están trabajando en el establecimiento, sería muy importante. En los campos están viviendo ocho familias, y cuatro empleados viajan todos los días desde Cerrito. ¿Estamos hablando entonces de varias familias que...? Forma directa, eso hablamos de forma directa. Ahí tenés cuatro profesionales, aparte de esta gente, tenés cuatro profesionales, que vienen todas las semanas a hacer trabajo, nutricionista, veterinario y un ingeniero, aparte de eso tenés talleres, tenés... Alimento para los animales. Alimento para los animales, o sea, el movimiento es grandísimo, es grandísimo para un establecimiento como este. ¿Y para dos kilómetros y medio? Y dos kilómetros y medio, parece no cierto. Parece no cierto. Parece no cierto, pero sí. Bueno, pero más allá de eso, también en este último tiempo, para que vos puedas sacar la producción, le has seguido echando brosa a vos de tu parte, ¿no? Llevamos diez equipos de brosa en este año, desde que Vialidad hizo la brosa, a media, nosotros pusimos diez equipos con transporte propio de brosa encima de esto, y los caminos siguen en esas condiciones, o sea, que el trabajo está sin terminar y de muy mal estado. Sí, muy mal estado, sí. Y además, a ver, como está hecho el camino, hay otras alternativas que se pueden hacer para que esto no pase, que vos las planteaste, pero que no, no te escucharon. Sí, o sea, Vialidad siempre te patea para la semana que viene. La semana que viene llegan los camiones, la semana que viene arreglamos la máquina y la semana que viene... Llega el combustible. Llega el combustible. Esa es la contestación de siempre. Y nos deja contentos siete días. Y ahí esperamos, seguimos esperando. Lo cierto es que hoy estás con lo tuyo, haciendo un gran esfuerzo para sacar estos ocho mil litros diarios. Sí, en este tambo se sacan ocho mil litros diarios, y no es solo el movimiento de los ocho mil litros, que sí o sí hay que sacarlo, porque no se puede guardar para el otro día, no hay capacidad, ni tampoco hay corriente para arriesgar eso. Y también el movimiento de hacienda, de alimento, que es diario. Hay 700 animales en ese campo, que hay que racionar todos los días. Además, si vos tuvieses el camino, generarías, o tenés proyectado hacer muchas otras cosas que generarían más trabajo y más mano de obra. Sí, sin duda. Nosotros estamos gastando en el camino, que no deberíamos, porque nosotros ya pagando los impuestos tendríamos que tener ese camino. Aparte de eso, nos limita muchísimo a progresar, a dar más mano de obra. Bueno, como siempre, con la ilusión de que esto se solucione, Carlos, esperemos que la próxima nota, como te dije aquella vez hace dos años, sea para hablar del camino que esté bien en condiciones. Lo mismo que te digo ahora. Cuando esté bien el camino, vamos a hacer una nota para mostrar el camino que esté bien. Espero no sea con el bastoncito. Y la obra terminada. La obra terminada, exactamente. Pasa lo que pasó a otros productores, no se terminan las obras. Nosotros esperamos, porque quedamos hace un año atrás, un año y medio, quedamos de mostrar la obra terminada, y esta es la obra. Esta que vas a mostrar ahora, es la obra terminada. Vamos a llamarla así, gracias, Carlos. No, gracias a vos.